Ya es el patrón, el dueño de los negocios No, 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 no quiero rata, no quiero socio ¿2Gage o Case? Eso es No Maletation, Case No, ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están atacando el server, ya lo están mitigando El login No, están haciendo un ataque de video ese, WTF WTF A ver, esperen que me están dando bate Estoy bloqueando ¿Más random, amigo? Más random, ¿no? Buah, da igual Ya lo solucionaran, ya lo solucionaran Eh, un ataque de dedos Es que, lo que no saben Lo que no saben es que no fue un ataque de dedos Fue un ataque de facha de Juan, amigo Demasiada facha Yo quiero un ataque de esos, pero de ti Sí, ojo, que, este... Qué propuesta, qué propuesta Qué propuesta más jugosa Me acaba de mandar guate que sí, que están haciendo un... Un ataque de dedos Haciendo un ataque de dedos Haciendo un ataque de dedos Porque, es que, el servidor que tenemos es demasiado bueno O sea, no se preocupen No se preocupen Ah, nos están dedeando So, ah... ¡Gracias!